Todo empezó en una fiesta de brujas. El primer día no hablamos mucho. Hace un año nos volvimos a encontrar y pues todo volvió como a retomar fuerza después de mucho tiempo. Nos superó la primera vez hace 20 años. Y pues nos hicimos novios por una cartica. Una cartica donde, pues él me dio un beso, entonces a partir de la carta yo le pedí a él que fuera mi novio porque eso no podía ser así nomás. A Dios gracias, la encontré y la encontré a tiempo y me dio el campeoncito que yo quería después de mi princesa. Prácticamente pues hemos vivido nuestra relación intensamente cada día. No hay excusa para decirle no al amor. El centro comercial Portal 80 organizó una boda colectiva donde 10 parejas fueron las afortunadas para dar el sí frente a cientos de personas, celebrando el mes del amor y la amistad. Se salió a convocatoria en el mes de julio a las personas que fueran de la localidad de Engativán, que fueran clientes del centro comercial y que quisieran casarse. Recibimos 80 solicitudes de 80 parejas. De esas 80 se seleccionaron 20. De las 20 se escogieron 10 parejas que cumplían con todos los requisitos que pedía la iglesia. Desde las 11 de la mañana comenzó la maratón matrimonial. La primera parada fue el salón de belleza, donde alrededor de 15 personas maquillaron y peinaron a las novias con técnicas innovadoras y con lo último en tendencias. Bueno, realmente lo que estamos buscando en estas hermosas novias es que luzcan muy naturales, que buscan movimientos de onda con textura, pero que se vea suave, que se vea muy natural, casual. Pues porque la tendencia que está marcando hoy la moda es algo que vaya en los recogidos, pero recogidos naturales, con movimiento. Algo que no se vaya a ver rígido o totalmente elaborado, porque eso hace que la persona se vea también de la misma manera. De la misma manera, una novia tiene que ser fresca, una novia tiene que ser casual. Es cierto que las flores naturales son de moda y todo, pero hoy los accesorios metálicos, los accesorios plateados, están muy de moda también. En los maquillajes nosotros vamos a trabajar maquillajes totalmente en aerógrafo. Es un sistema que está basado en agua, el cual la base se adhiere de manera perfecta a la piel y hace que la piel se vea totalmente natural. Entonces, al tacto, nuestra novia va a tener una piel natural. No va a sentir la piel pesada, pero se va a ver maquillada, se va a ver totalmente definida. Ya listas, el blanco fue el protagonista en los vestidos que cada una con su estilo, muy personal, lucieron, cumpliendo así el sueño de sus vidas. En el ambiente se sentía el nerviosismo que se apoderaba de las novias al acercarse el momento de llegar al altar. Podemos hablar de dos cosas en novias. Una es la tendencia que marca la temporada y el otro es el estilo de cada novia. Cuando vestimos una novia no nos ceñimos con la moda. Si guardamos los detalles de la moda que están vigentes, como las aplicaciones de Gipiur, como vemos en el vestido de esta hermosa novia que hoy estamos vistiendo ya para irse a su boda, pero lo que más prevalece es la esencia de cada novia. Su personalidad, sus gustos, cómo soñó verse en este gran cuento de hadas que están viviendo el día de hoy. Se trata de asesorar a las novias, tanto para que se vean hermosas en el vestido de sus sueños, como para que lleven en su vestido cada cosa con la que soñaron, cada cosa que se imaginaron. La tendencia, sin embargo, marca muchos vestidos elaborados con encajes, con Gipiures chantilly, de faldas grandes, voluminosas, como este hermoso de traje, con colas, semicolas que se desprenden de la parte frontal del vestido y que se pueden recoger y manejar para tener un vestido que se use durante tanto la ceremonia como en la fiesta sin necesidad de tener un traje demasiado aparatoso que tenga que requerir un traje de cambio. La limosina fue parte fundamental para completar el cuento de hadas que cada una deseaba tener el día de su boda, dando un recorrido que las llevaría finalmente a los brazos de sus futuros esposos. El amor triunfó una vez más para estas parejas que después de años de relación lograron completar este camino que los llevó al altar y vivieron felices para siempre.